La siguiente es El Año El Año Guay Se canta ¿Qué ocurre, Juan? Nada, nada El Año es el Año Venga, Juan No, 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 no No, 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 no El Año La Lazo El Alon El Año El Año Esta La Lazo Oriental El Año Dime yo, tíndete conmigo, yo he pensado que más te doy, pero conmigo yo no sé lo mismo. Por lo que me gustó, me gustó, me seguí así, me sentaba las botas en un caño, que venía a todos los jugadores, que me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Por lo que me gustó, me gustó, me gustó, me gustó.